93.0 FM 93.0 FM 93.0 FM Preferidas las noticias cada día Gente amiga que te escucha La radio eres tú Te entusiasma, te despierta, te aconseja Y te divierte, forma parte de tu vida La radio eres tú La 93.0 FM La mejor música, todos tus éxitos Y entretenimiento de la zona sureste de Madrid Puedes escucharnos en la 93.0 FM Y también online en la 93.0 FM.com Radio sureste madrid.com Y R44 radio online.com Comunícate con nosotros enviando un WhatsApp al 606-7394-64 606-7394-64 Te esperamos en la 93 Jorge Plaza Medios días en la onda Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido O bienvenida Querido amigo, querida amiga Que me sintoniza desde cualquier rincón de España ¿Cómo está usted? Hola Hola ¿Qué tal? Hola Hola, hola Hola, hola, hola Hola Este es su programa Medios días En la sintonía de la 93 Buenos días Buenos días Buenos días Se lo digo cantando Miren Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos churros Te comías Buenos churros Buenas porras Bueno, aunque ahora no es, digamos, momento de churros y de porras Dese cuenta que, a ver, estamos en el mediodía Ahora es la hora del tentempié, si me permite la expresión Este es el instante del aperitivo Bueno, para que todo el mundo lo entienda Este es el momento del vermouth en España De 12 a 2 de la tarde precisamente La hora del, o sea, no la hora, las dos horas del programa Este programa, 120 minutos de radio es lo que tiene para usted Para los amigos de la ESO, dos horas 120 minutos de radio directo, 120 minutos de radio viva Estaremos hasta las 2 de la tarde contándoles muchísimas cosas Pues no le vamos a contar lo que usted ya sabe No como las emisoras cansinas Que cada vez hay menos, la verdad Pero esas emisoras de radio O esos programas de radio De juguete Que van contando lo mismo Las mismas noticias Que vemos por la tele Las repiten, las repiten No cree usted Que ya estamos un poco cansados No de informar A ver si me entiende usted lo que quiero decirles No estamos cansados de informar Del trágico suceso de Valencia Y de Castilla-La Mancha Y demás zonas No, no Estamos cansados de que la gente repita lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo Y que se echen el barro Y nunca mejor dicho Se echen el barro los unos a los otros Los otros a los unos Hay un barrazo Los de un lado, los de... De eso sí estamos cansados Lo que hay que hacer es seguir apoyando A los amigos de Valencia Y darle siempre Un tiempo de radio A un espacio Un espacio de televisión Porque no hay que olvidar Ni a los amigos de La Palma Que parece como que Han vuelto a resurgir de las cenizas Y nunca mejor dicho Con la tragedia de Valencia Los amigos de La Palma Han vuelto a estar en la palestra informativa Gracias, bueno, gracias O por desgracia A lo sucedido en Valencia No tenemos que olvidar Las tragedias en España En cuanto a que los medios de comunicación Pasen a otras cosas Por ejemplo, lo de Rejón O lo de Begoña Pues automáticamente Eso se va olvidando Se va olvidando Y el ser humano es así Tiene una mente Que va olvidando lo malo Y se va quedando con lo bueno Y además llegan unas épocas De olvidarse de lo malo Y épocas de celebrar lo bueno Por eso nosotros En este medio de comunicación En la 93 Siempre tendremos presente A los amigos de La Palma Y a los amigos de Valencia Siempre Aunque sean 5 minutos Todos los días Estaremos hablando de Valencia Y La Palma Los amigos de La Palma Un gran porcentaje No han cobrado ni Honduro Todavía de No, no, no Si, si De lo del volcán Pues hay muchos Que no han cobrado nada Y gente que está viviendo De forma ya Vamos De lo peor De lo peor Porque no tiene donde meterse Y no han cobrado nada De eso que dijo el gobierno Es que sí Esperemos que todo esto Se vaya acelerando Y por lo menos Y por lo menos antes de Navidad Que estemos todos más o menos Cubiertos Económicamente Porque lo que Esperan tanto Los amigos de La Palma Como los amigos Afectados por la dana En Valencia Lo que quieren es dinero O sea, si usted ve televisión En Valencia El autónomo Mire usted Yo no puedo Reflotar Mi zapatería Porque no tengo liquidez O sea, si esas ayudas Realmente El gobierno las da A las micro Empresas A las pymes A los autónomos Pues pueden reflotar Sus empresas Ayer veía Y un señor Dice Mire usted Yo soy autónomo No tengo ni un duro Porque todo está invertido En el negocio Si me llegan la ayuda Abro Si no me dan una ayuda Pues no puedo abrir Tengo que cerrar Total Que lo que quieren Los amigos de La Palma Y lo que quieren Los amigos de Valencia Es dinero Dinero para poder Reflotar su vida Dinero para poder Otra vez Levantarse Y seguir luchando Cada día En esta España Que está cada vez Más complicada Eso es lo que quieren Dinero Valencia quiere dinero Necesita dinero Los negocios Necesitan liquidez Para que todo vuelva a estar Como antes De la dana Y en La Palma Pues igual Dinero Subvenciones Y dinero Que no ha llegado todavía Y en este caso No para montar negocios Sino para poder sobrevivir Para poder tener una casa Para poder vivir Como Dios manda En fin ¿Qué quiere que le diga yo a usted? Si usted ya Esto se lo sabe mejor que yo ¿Qué quiere que le cuente Que no sepa usted? Bienvenidos Bienvenidos A este programa Que dice verdades Siempre Siempre decimos verdades Le duela a quien le duela Muchas veces me envían un whatsapp Y me dicen Oye que esto A ver si lo puedes Saber retirar Y decimos Pues no nos da la gana Retirarlo ¿Por qué? Pues porque son verdades Le duela a quien le duela Desde esta trinchera De la radio Viva en España Que por cierto Me sintoniza usted En el Hola 93 Bueno La emisora se llama La 93 Y ahora es cuando Cuando digo lo de La 93 Ahora es cuando Mi amigo Paco De mejorada del campo Me envía un whatsapp Al 606 739464 Y me dice No os habéis dado cuenta Que la 93 Coincide Con el punto del dial 93.0 Y ahora es el momento De eso Que me envíe Paco El whatsapp Y yo le contesté Pues no lo sabía Porque día sí Y día no Nos envía un whatsapp Y dice Nos dais cuenta que La 93 El nombre de la emisora La 93 Pero que ahora somos La 93 Con Gran Vía Gran Vía Radio Gran Vía Televisión Con la 93 También la 93 Con Gran Vía Radio Gran Vía Televisión Cada día somos más Viva la Gran Vía Por la calle De algo calar Al lado hasta la Gran Vía Radio Gran Vía Televisión Bueno pues la 93 Efectivamente Que cosas tiene Que coincidencias No nos habíamos dado cuenta Que la 93 Coincide Con el 93.0 De su frecuencia modulada Pero no solamente Ahí Nos puede usted Sintonizar También nos puede usted Sintonizar En la app Y en las webs En la 93 FM.com Radio Radio Sorestemadrid.com R44 Radio Online Punto com Y Radio Guión Medio Espana Punto es Radio España O en este caso La página de Radio España Que es Radio Guión Medio Espana Punto es Es un buscador Es uno de los mejores Por no decir El mejor Buscador Internacional De emisoras De radio Ahí usted dice O escribe La 93 Recuerde que 93 Es con número Un segundito Que ahora sigo Con la 93 Que es que Lo estoy viendo Por la tele Y me lo quitan Mañana miércoles Máximas de 7 Mínimas de 9 El jueves Máximas de 14 En Madrid Mínimas de 8 Y el viernes Máximas de 14 Mínimas de 10 Mínimas de 10 Máximas de 10 Hoy Bueno Sol y sombra Mañana sombra y sol Y el viernes Sombra y sombra Ya está Oiga Ahora sigo Con lo de la 93 Es que estoy viendo La tele Y me ponen Lo de las temperaturas Lo del tiempo Y como no me deprisa Me cambian la imagen Y me quedo por la mitad Que ya me ha pasado Varias veces Es decir El miércoles Máximas de Y quitar la imagen Y decir ¿Qué hago? Digo la verdad O me lo invento Y siempre Optamos por decir la verdad Siempre 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 Han quitado la imagen Bueno pues Al hilo de lo que les estaba contando Y usted escribe Y usted escribe En uno de los buscadores Más importantes Del mundo Que es Radio España Escrito Radio Guión medio Espana Punto es Usted pone Buscar Y usted pone La 93 Porque lo de la 93 93 es con número Pon usted la 93 Le da usted al botoncillo Y automáticamente Le redirige Y les cuenta Nuestra vida Al igual que la página web Al igual que la página web A93FM.com Usted puede ver nuestra historia Puede ver usted Puede ver usted la historia Fíjese Que dentro de la web Me he enterado De cosas mías Que yo no sabía Es decir Lo que tiene en la web Los Los Seos Estos Tan fantásticos Fíjese usted Lo que tiene Esta gente Tan maravillosa Que veo yo Mi Digamos Mi currículum En la web Y tengo cosas Que no me acordaba Es que yo ya soy mi mayor Ya sabe Que yo tengo 112 años Amigo oyente Que me sintoniza usted Desde cualquier Rincón de España 112 años Tengo Camino de 113 Desde que me mordió El vampiro El vampiro Me mordió una noche Húmeda Con perdón de la expresión A ver si me entiende Una noche húmeda En un callejón De los suburbios De Chicago Vino revoloteando Y me mordisqueó El cuello Y se fue No me escribe No me llama Y desde ese día Desde que me mordió El vampiro Tengo 112 años Camino de 113 ¿Qué le voy a hacer? Soy de los antiguos Y de los viejos También Soy antiguo Y viejuno Pero viejuno Viejuno también Fíjese yo Fíjese si soy viejuno Que yo conocí Onda Pesquera ¿Qué le parece a usted? Seguramente que muchos De nuestros amigos oyentes No saben lo que era Onda Pesquera Y bueno Onda Media Sí, eso sí Lo sabe mucha gente Los jóvenes No Yo tengo un sobrino Que tiene 32 años Mi Guillermito del alma Y mi Guillermito Ahora le cuento una historia Que la he contado varias veces Pero Es que es para contarla De mi sobrino Guillermo Yo Mi sobrino Guillermo Tiene 32 años Y le digo Sobrino querido Y dice Dime tío querido Tú sabes lo que es la AM Lo que era la Onda Media Y dice no Pero no solamente me dice No, sino dice No, pero no me lo expliques No me importa Onda Media Bueno, pues yo sí conocí La Onda Media Y ustedes seguramente Una gran parte también Pero ¿Y Onda Onda Pesquera? ¿Y Onda Corta? Estaba Onda Media Onda Corta Y Onda Pesquera Eso Dentro de que yo tengo conciencia Seguramente que antes Pues existirían Existirían otras ondas Y otras antenas Y otras formas de transmisión Ahora fíjese Estamos con la FM Que en cuanto que suena un Así extraño En la FM Nos ponemos nerviosos ¿De dónde será? Es que viene así por señal Es que viene así por streaming Ah no, es que resulta que es la mesa No, porque las mesas son ya Bueno, las mesas ya son digitales No solamente digitales Las mesas son digitales Y virtuales No existe No existe La mesa De mezclas Ya son digitales Y virtuales Ahí Ahí sí que nos agitamos ruidos Y no hay que conectar Los Los cablecitos Y nada de eso Digitales y virtuales Fíjense Lo que es la vida esta Pues pregunto a usted ¿Qué es eso De 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 Onda corta Onda media Ahora es lo que le decía La FM Pues te pone la FM Y se escucha Un ruido así de fondo Y estamos todos preocupados ¿De dónde vendrá? Y antes por ejemplo Onda media Con radio intercontinental Con radio de España Con Con Pues Con COPE Con la cadena C Con radio nacional de España En onda media Pues los programas se escuchaban Con ruidos siempre de fondo Decía el hombre Aquí Radio intercontinental Y se escuchaba de fondo Y la gente Escuchaba la radio Tranquilamente Ahora Oiga En la época digital Como se escucha Un ruido extraño Están todos los técnicos Bueno Los técnicos Que ya no hay técnico Como los de antes Ahora son todos De los De Ingenieros Informáticos Que ya están todos diciendo No, esto es un caché Que hay que borrar Lo que hay que estar En fin Que todo cambia Bueno Les voy a contar a ustedes La anécdota Bueno ¿Me he presentado ya? Sí, ¿no? Pues reciba usted un saludo En nombre de todo el equipo Y en nombre también Del que les habla Jorge Plaza Por Jorge Plaza Me conocen solamente Pues La agencia tributaria En la seguridad social En los juzgados En la policía local En la guardia civil Y en la policía nacional Ahí sí me conocen Por Jorge Plaza Pero normalmente Yo soy su amigo El de la radio Mira quién está Y quién El de la radio Pero yo soy El de la radio Viva En España Yo soy su amigo ¿Qué digo yo? Su amigo Deje de que me ponga Que me estoy atando El botón Ahora sí Que me estaba Me estaba atando El cordón De los zapatos Que digo no Porque estoy hablando Y estoy caminando a la vez Estamos probando Un micrófono inalámbrico Y estoy andando Que me he salido ya De la emisora Estoy ahora por la avenida De Madrid Y estoy bajando 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 Y no solamente estoy bajando Sino que estoy pensando Que luego tengo que subir 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 Y lo mismo Hasta cojo el autobús Entonces Me ha desatado Un cordón El cordón De un zapato El derecho Y estaba aquí En fin Le voy a contar Lo que me pasó A mí con mi sobrino Guillermo Que lo he contado Me parece que una vez O ninguna Pero que es Es para que se ría usted Y enseguida Pasamos con los amigos oyentes Ya sabe que yo soy su hermano El de la radio Viva en España Jorge Plaza Y que estamos hasta las dos Contándoles Pues lo que pasa Noticias locales Regionales Y noticias comerciales Así que reciba un saludo En nombre de Todo el equipo Este programa Se emite también por la noche De 10 de la noche A 12 de la noche De 10 a 12 En redifusión Por lo que si usted me escucha Por la noche Decir buenos días Buenos días Que tal buenos días Buenos días No se preocupe Porque estamos en redifusión Si me escucha usted Por la noche Estamos grabados Ahora estamos en directo En este martes Día 19 de noviembre Del 2024 Bueno pues Yo en el teléfono móvil Tengo el nombre de Guillermo Y pongo Guillermo Sobrino ¿Sabe? Y Antes de En Arganda del Rey En la localidad de Arganda Del Rey Un abrazo para todos Nuestros amigos De Arganda del Rey Que son los mejores Y En esa época Estaba en el gobierno Guillermo Ita Que era el alcalde De Arganda del Rey Y el presidente De la FMM Federación de Municipios De Madrid Al cual a Guillermo Desde aquí le envío Un saludo cordialísimo A Guillermo el alcalde El exalcalde Se acordará de esto Bueno pues una noche Tirando Pues por diciembre Aproximadamente Estaba en pleno En plena expansión El partido socialista Con Guillermo Ita Estaba Arganda En pleno esplendor Del socialismo Con Guillermo Ita Y en el móvil Tengo Guillermo Ita Guillermo Ita Casa Guillermo Ita Personal Guillermo Ita Redes Guillermo Ita Ayuntamiento Bueno pero tengo Total Que a lo que voy Quedo con mi sobrino A eso de las Doce de la noche Para tomarnos un Un cacharrín Sin alcohol Y yo ya me lié Me lié Por ahí por Por los Los callejones Oscuros Del centro De la capital De España Esos En diciembre Esos callejones Con charcos Tanta luz De neón Total que yo me retraso Y no me Y llego a la Una menos veinte Al sitio en cuestión De luces rojas Y amarillas Y verdes Con mucho Chunda chunda Mucha gente Con cacharro Y mucho cacharro De gente Y ahí entre las luces Rojas Digo este Mi sobrino Mi sobrino Guillermo Digo no ha venido Cojo el móvil Y busco a Guillermo Y le digo Que pasa Gil Sabe usted lo que sigue Que pasa Gil Tal Donde Estás O sea donde coño estás Le puse así Y sin querer En vez de enviárselo A mi sobrino Guillermo Se lo envié Al alcalde De Arganda Del Rey Guillermo Y ta A la Una menos veinte Pero mañana Un viernes Una cosa así Y estoy ahí En la discoteca Hablando con el camarero Que si si Que si Y hace el teléfono Tin Don Din Miro el teléfono Y claro me respondió Guillermo Pero no mi sobrino Me respondió El señor alcalde El exalcalde Y me dijo En casa Por Carl Y yo Fíjese Le dije Que pasa Gil Y tal Donde Estás Y pone En mi casa Por Y le contesté Digo Pero tú no habías quedado conmigo A las doce En el En el garito En el Hasponi No habíamos quedado a las doce En el Hasponi Para tomarnos cuarenta cacharros Y que los pagaras tú Gilipi Y le doy Y cuando le estoy dando Ya se había enviado el mensaje Aparece mi sobrino por la puerta Ahí automáticamente Algo me dijo Que sea que no Decía yo Que sea que no Y yo veía a mi sobrino Digo Lo mismo No es mi sobrino Y te veía entre las luces De colores Acercarse a la barra Y decía yo Que viene Que viene Que viene mi sobrino Que viene Que viene Y claro Dije ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Perdona el retraso Digo Pero tú me has contestado Y dice No a mí no me ha llegado ningún WhatsApp Digo Mírate bien O sea Como si fuera tonto Digo Mírate bien Y dice No, no Si ya Mírate bien Coño Se mira Luis Perdón Se me ha escapado Se mira Y dice ¿Ves? No tengo ningún Mira el móvil No tengo ningún WhatsApp tuyo Y digo Madre mía Automáticamente Suena el teléfono Ding Dong Ding Digo Que viene Que viene Que como lo Amador Rivas Que viene Miro Bien ya Se me quitó todo el susto Que llevaba encima Miro Me pongo las gafas de cerca Miro y pone Guillermo Alcalde A la Ya eran Pues la una menos cuarto De la mañana de un viernes De un viernes a un sábado Digo Abro el mensaje Y pone Jorge Creo que te estás equivocando De Guillermo Y podía haberme callado Pero yo le contesté Digo Perdóneme La verdad Le dije la verdad Digo Perdóneme Alcalde Es que mi sobrino Se llama Guillermo Y usted se llama Guillermo Y me he equivocado De nombre Digo Perdóneme Y me contestó el hombre Ja 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 No pasa nada A la una menos cuarto De la mañana Que ese hombre Estaría acostado Y me dice Mi sobrino Espérate No te lo encuentres Aquí en la discoteca Que ya sería eso Ya se Usted se imagina Encontrarme Allí en la discoteca Y reír No sé Que me han mandado Un web Vamos a ver Pues es una cosa Y un día Cuando le hice una entrevista A Guillermo Hita Que es un buen hombre Una gran persona Muy inteligente Muy inteligente El y los que le rodean Con Guillermo Un día En una entrevista Aquí en la radio Se lo comentaba Digo Perdóneme usted Por las horas Pero esto no es Esto no es Por decir Que ha ocurrido Una vez Hoy en otra ocasión Más tarde Y más perjudicado Le envié Otro Whatsapp Equivocándome De Guillermo Y ya me contestó Te has equivocado Otra vez Digo pues sí Entonces tuve que poner Unos números delante Para que no Cuando buscara Guillermo Que no me saliera El alcalde Entonces puse Uno, dos, tres Uno, Guillermo Dos, Guillermo Y así cuando No me equivocaba nunca Porque claro Le mandaba los mensajes Los whatsapp Al señor alcalde Pero bueno Así Esos son los errores De la vida Son los errores Del ser humano Y es que cada vez Que recuerdo esto Tengo que contárselo Porque es para partirse De risas Y se lo he contado Así un poco suave Estamos en la radio Se lo he contado Suavecillo Porque si le cuento La verdad ya ¿Cómo puede usted Por si alguien Quiere donar? Evidentemente Si pone donaciones Es por si alguien Quiere donar Hasta ahí Hasta ahí llegamos Yo llego hasta ahí Sí, correcto El hombre Que es una broma Que no tenemos donaciones ¿Cómo se puede usted Poner en contacto Con nosotros? Pues mira A través del whatsapp Del programa Que ya tengo aquí Muchos whatsapps El 606-739-464 El 606-739-464 Y también A través del messenger Del programa Tenemos un messenger Del programa Que está dentro De un grupo público El grupo público De la radio Que es en facebook Usted se mete en facebook En la parte superior Y izquierda Escribe usted Somos La93FM Punto con Si quiere Somos Lo estoy haciendo yo Ahora mismo Mire Somos La93FM Punto Com Y Le redirige Al grupo público Al grupo público Que tenemos Más de 4.000 oyentes Más de 4.000 oyentes En este grupo público Que tiene un messenger Donde usted Nos puede escribir Lo que quiera Además con esto Del messenger Sabe lo que conseguimos Que dentro de esos 4.000 Tengamos algún oyente En cualquier parte de España O en cualquier parte del mundo Que le conteste Y así se crea Una especie de vínculo Se crea una especie de hilo Y lo pasamos todos muy bien Y le dejamos a usted Con ese vínculo Con ese hilo Y pasamos a otra cosa mariposa Y así vamos haciendo Una radio Una radio de verdad Una radio interactiva En directo Una radio Con los oyentes Antes se hacía A través de llamadas telefónicas Ahora Pues lo más fácil Es a través De un Whatsapp O a través de un messenger O a través de tantas modernidades Que tenemos Porque todo Todo son modernidades ¿Verdad? Que modernidades todo Oiga El dar un botón Y que salga El mapa del mundo Y va usted abriendo así Con los deditos Y se ve su calle Su piso Se ve hasta el cuarto de baño De su casa Si saludamos a los amigos Si saludamos a los amigos del Whatsapp Del programa Del Whatsapp Del Whatsapp 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 También tenemos que saludar A los amigos del Mesañar A esos contactos Que están con nosotros Que son contactos Con mucho tacto Saludamos por ejemplo A José Emilio Saludamos a Rita Saludamos a Ismael Saludamos a Emilio Saludamos a Estela Saludamos a Mar Saludamos a Dadiz Saludamos a Israel Saludamos a Laura Que me parece que es su cumpleaños hoy Saludamos a Jeba Saludamos a Eli Saludamos a Inmaculada También saludamos a Almudena Saludamos a Andrea Saludamos a Andrés Saludamos a Beatriz Saludamos a Rafael Saludamos a Marco Y saludamos a Sandrita Que son los que ahora mismo Están en contacto Con mucho tacto En el messenger del programa En el grupo público De Facebook Somos la 9.3 FM Y este messenger aquí De los 4.000 y pico Acaba de entrar Ángel Saludamos a Amparo Saludamos a Álvaro Que acaban de entrar también Y bueno pues Ya le digo Que de los 4.000 y pico Pues estos son los amigos Que ahora están conectados Que va subiendo Va subiendo También va bajando Porque entran 5 Pues se van dos Ya saben Y seguramente Lo que digo siempre Los que están ahora En contacto En el messenger Somos la 9.3 FM Con más de 4.000 oyentes ya Inscritos Los que están en contacto Seguramente no están Escuchando la radio Y los que están Escuchando la radio No han encendido El messenger Esto de las modernidades Esto lo carga al diablo Ya para empezar Me han enviado Un messenger Enrique Dice buenos días Buenos días Enrique Por cierto Si me dicen Desde donde me escriben Mejor Así Nos hacemos Una pequeña composición De lugar De las zonas Donde Más se nos escucha Dentro de España Por ejemplo El primero que he borrado No suelo borrar nunca Pero es el primero que he borrado Enrique Me ha enviado usted Un messenger Que ha sido Recibirlo Y casi me queman El grupo público No tengo más Gracias Enrique Por confiar en nosotros Pero ya usted Que estas cosas Yo no las puedo poner aquí No, no, no Porque Me va a pasar Como el presidente Cuando visitó Valencia Me van a tirar palos O sea, si me van a No, no, no Ya, ya Si me pone usted otra cosa Pues lo dejamos ahí puesto Inténtenlo con otra cosa Oiga que yo estoy de acuerdo Cien por cien Con lo que usted ha puesto Pero no lo puedo Dejan, entiéndeme Entiéndame Querido amigo mío Emilio Emilio Dice buenos días Buenos días Emilio Dice No compartas demasiado La privacidad Es poder La gente La gente no puede arruinar Lo que no conoce Y es verdad A mí un Un gran amigo Para mí sabio Porque aprendí Muchísimas cosas De él Luego hubo un momento Que me decía La gente Ha superado al maestro Y Yo no creo que Le haya superado Pero todo el mundo Dice que sí Y aprendí Una cosa Que además Es cierto La gente Miente siempre Cosa que ya sabía Aprendí No cuentes la verdad A nadie Y la verdad Que cuentes Que sea media Media verdad Para no dar pistas Y cuánta razón tenía A mí me parecía Digo esto es una tontería Pero cuánta razón tenía Y ahora esto Visto justamente Desde la otra cara Es lo que nos dice Nuestro amigo José Emilio No compartes demasiado La privacidad es poder La gente no puede arruinar Lo que no conoce La privacidad es poder Pero la información También es poder A ver cómo se lo copias de Querido amigo Emilio Emilio Dice Rita Vendo fósforos Soy la vendedora De fósforos De España Buenos días Rita Usted también Dígame desde dónde Me escriben Por favor Dígame dónde Soy la vendedora De fósforos Rita Es un cuento Pero que no me acuerdo yo Del cuento Es un cuento muy bonito Es de esos cuentos Para que usted le cuente Al Bueno no No me acuerdo bien Así que Pero que es un cuento Para que usted lea Antes de dormir La vendedora de fósforos De Andersen Andersen es el apellido No me acuerdo ni el nombre Tiene que ver mucho Con la noche vieja Pero es que no recuerdo ya Pero me encantó Una pobre niña Que vendía fósforos En noche vieja ¿Sabe? Como ahora por ejemplo Las orientales Que venden rosas Pues esta vendía fósforos Cambia mucho el cuento Yo le digo Que ahora es el lobo El que se casa con la abuela Y adoptan a Caperucita Medios días en la onda Con Jorge Plaza 93.0 ¿Desea alquilar un coche Furgoneta Camión Isotermo O frigorífico? La solución es Autostrada Nuestros precios No tienen competencia Autostrada En Arganda del Rey Camino de San Martín de la Vega Número 21 Teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 Sucursales en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara En alquiler de vehículos No lo dude Autostrada desde 1973 Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606 739 464 Anuncia tu marca y productos en la radio Porque si no te anuncias Nunca serás recordado Haz que todos te conozcan En la 93 FM 93.0 Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC Asociación de Medios y Servicios Culturales En radio y televisión local Atención Sintoniza la 93 En el 93.0 De tu frecuencia modulada Y disfruta de la mejor música Y entretenimiento Para la zona sureste de Madrid También puedes escucharnos en línea En la 93 FM.com Radio surestemadrid.com Y r44radionline.com No te quedes fuera Comunícate con nosotros Enviando un WhatsApp Al 606 739 464 606 739 464 Jorge Plaza Medios días en la onda Nos dice Félix Buenos días Os sintonizo desde Baquerín de Campos Quiero compartir con vosotros Esta reflexión tan bonita Y nos escribe La vida No cuenta Los pasos que has dado Ni los zapatos que has usado Sino las huellas Que has dejado Con todo acaba en lado La vida no cuenta Los pasos que has dado Ni los zapatos que has usado Sino las huellas Que has dejado Gracias Félix Desde A ver que le he perdido Desde Baquerín De Campos Que me comunica Mi amigo Anacleto Que Baquerín de Campos Está en Valencia Valencia Dolores Dice buenos días Desde Murcia Estado sentimental Soltera Porque nadie puede Con tanto Tantos Trastornos Tantos trastornos Talones Que rica Que rico Los tomates De Murcia La huerta murciana Y la paella murciana Es que estamos En la hora del Tentempié La hora del Aperitivo Ángeles Dice buenos días Desde Belillo De San Antonio Hay un refrán Que dice Mañanita de niebla Tarde de paseo Si pues La mañanita de niebla Ha estado El cielo Enladrillado Como dice el refrán El cielo está enladrillado Quien lo desenladrillará El desenladrillador Quien lo desenladrille O en desenladrillador Será Dígalo usted Diga usted Eso de El cielo está encapotado Quien lo desencapotará El desencapotador Quien lo desencapote O en desencapotador Será Esto me sale bien ahora ¿Sabe? Porque si Dentro de doce horas No me sale eso El cielo está enladrillado Quien lo desenladrillará El desenladrillador Quien lo desenladrille O en desenladrillador Será Pues el cielo ha estado Así como nublado Hasta hace un ratito O sea que Gracias Ángeles De Belillo De San Antonio José Dice Hoy Es Día De guiso De Ragut Ibérico Rita Dice buenos días Os sintonizo desde Móstoles Donde esté una Zabada Asturiana Que se quiten Las ensaladas De todos Los que hacéis dieta Gracias Rita Hay Rita Rita Lo que se da Nos El WhatsApp del programa Es el 606 739464 Y el Messenger Es Dentro del grupo público De Facebook Somos la 93 Con números Somos la 93 FM Tenemos un Messenger Donde hay más de 4000 Ollentes ya Inscritos Donde usted puede Ponernos por ejemplo Lo que dice Sori Dice Huevos fritos Con morcilla De Burgos Buenos días Buenos días Sori Huevos fritos Con morcilla De Burgos La morcilla Le gusta a usted Con arroz O sin arroz Yo soy de la morcilla Sin arroz La morcilla De cebolla Que cuando más Se come usted La morcilla De cebolla Más le crece La punta De la nariz Porque viene muy bien La cebolla Cuando uno está constipado Y está resfriado En la mesilla De noche Coloca usted Media cebolla En un plato Y el olor de cebolla Parece como que Le hace respirar mejor Por eso digo Que la cebolla Es buena Para la punta De la nariz Felipe 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 Dice Hola a todos Ja 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 A ver si lo leéis Antes luchaba Por no perder nada Sin importar Que no tuviera paz Ahora lucho Por mi paz Sin importar Lo que pierda Esto es Esto es poesía pura Felipe Estas son frases Poesía de verdad Poesía de las De las Que si Que si Que si Y si solamente Escribimos bien poesía Usted y yo Felipe Usted y yo En España Somos los únicos Aparte de otros Muchos Literatos Que escriben Poesía Yo tengo Una especie De poema Mío Con el que me presenté A la revista Woman Y ahora está El mercadillo Solidario De Lomana Desde Mañana Hasta el 23 De noviembre De Carmen Lomana ¿Sabe? Yo en un concurso De poesías Inscribí la mía Y dije Siento frío Siento 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 156 120 Y me dijeron Que me fuera Parla Que no No entendí bien Eso de Parla Me dijeron Vete a Parla Y yo no sé A qué quería Que me fuera Yo A Paula A Paula Dice Buenos días Así soy yo Me alejo Cuando siento Que sobró El tema De los acintos Hacen que leamos Las cosas regular Así soy yo Coma Me alejo Cuando siento Que sobró Siento que sobró Luisa Dice ¿Os gusta Mi foto De perfil? Pues sí Luisa Sí De verdad Ha actualizado Usted Su foto De perfil Y está Usted Guapísima Se le ven ojitos Y dientes Está usted Maravillosa Muy bien Buenos días Y feliz martes Dice Luisa Fernando Dice Desde Rivas Va hacia Madrid Saludos cordiales Saludos cordiales Desde Rivas Va hacia Madrid Fernando A ver Milagros Me envía Milagros Una foto De un sobrecito De café Sabe Cuando Demuestra un café Y le ponen Un sobrecito De café La cucharilla El café cortado O el café Que usted quiera Y en el sobrecito En algunos sobrecitos De café Viene una frase Sabe Yo tengo varias Que me tocan a mí Que no las pienso decir Porque son un poco picaruelas Pero dice Milagros Bar Buenos días Milagros A usted también Dice Bar de la Pobla De Balbona Valencia Me han puesto Este sobrecito De azúcar Con mensaje incluido Y nos envía A través del messenger La foto del sobre Y dice El sobre Comillas No estaba Alerta Coma Estaba de parranda Se cierran las comillas Se pone Carlos Mazón Eduardo No sé muy bien Aquí Nos envía Una foto Dice Buenos días Esta es la foto Del puerto espacial De Cabo Cañaveral En Florida Y Gracias Eduardo Por enviarnos esta foto Que de verdad Es impresionante El puerto espacial De Cabo Cañaveral En Florida Impresionante Vamos Como decía El torero En dos palabras Impresionante María del Mar Dice Buenos días Buenos días María del Mar Nos sintonizo Desde Torrejón De Ardoz Con el tiempo Y la madurez Descubrirás Que tienes dos manos Una para ayudarte A ti misma Y otra Para ayudar A los demás Feliz martes Feliz martes María del Mar A usted Y a nuestros oyentes De Torrejón de Ardoz Yo tenía una amiga mía Que era extranjera Y la dije Que Torrejón de Ardoz Era Torrejón de Arroz De broma Y todavía la veo Y sigue diciendo Torrejón de Arroz Mire que le hemos dicho De broma Que esto fue una broma Que te hace hace Diez años Cuando llegaste a España Te dije que era Torrejón de Arroz Y realmente es Torrejón de Arroz Ella sigue diciendo Torrejón de Arroz Sabe que es Torrejón de Arroz Pero dice Torrejón de Arroz ¿Dónde has estado? Vicky Torrejón de Arroz Y ha pasado Por el casino El casino De Torremolones En vez de Torremolones Dice Torremolones Pues las cosillas Que yo enseñaba Cuando era un poco Más picaruelo Dice Gonzalo Buenos días a todos Cuando veáis A un hombre mayor Bueno Un hombre O una mujer mayor De una edad avanzada Con la mano extendida Y el móvil En la otra En la punta de la mano O sea Quiere decir Que si vemos A un señor mayor Una señora mayor Con el brazo extendido Y el móvil en la mano No es que se esté Haciendo un selfie Es que No lee lo que dice El mensaje A mí me pasa mucho Gonzalo A mí me pasa un montón No veo lo que pone En el móvil Y estiro así el brazo Y me dice Uno Ya te estás haciendo Un selfie Digo ¿A qué me voy a hacer Un selfie? Estiro el brazo Porque no veo Lo que pone No puedo leer El mensaje Dice Que es raro Un hombre mayor Haciéndose un selfie Y es que No leo Lo que pone Y tengo que estirar El brazo Javi Dice Buenos días Desde Arganda del Rey Hoy Lentejitas Estofadas Qué ricas Lentejas Lentejitas Con su hierro Lentejitas Con su choricito Con su morcillita Lentejitas Lentejitas Marilia Dice Buenos días Desde Alcorrocon Mi hijo Está lloriqueando Porque Spoti Le va lento No tiene ni idea De lo que era Cuando se te enganchaba Una cinta de casete En el coche Pues es verdad A todos nos ha pasado No me diga usted que no A todos los que tenemos Una cierta edad Hemos puesto Una cinta De lo que sea Del fari De los chunguitos De De la Alicia Sabater De la Alicia Sabater Hemos puesto Una cinta De chistes De Arevalo En el coche Y de repente Y hemos sacado Y se había quedado La cinta de casete Enganchada Dentro del casete Del coche Y estirábamos Despacito Para que no se rompiera La cinta ¿Se acuerda usted de eso? O en casa En el casete de casa Poníamos En la radio Ponían una canción Le dábamos a grabar En la cinta de casete Y hacía Y se paraba Y saltaban Los Y la abría La abría Y se había quedado Enganchada Toda la cinta de casete En una especie De ruedecilla De bobina Que tenía El casete Y estirábamos Lentamente Despacito Para que no se rompiera Y ahora dicen Los jóvenes Que le valen To spotty Y no tienen ni idea De lo que Pasaba Cuando se enrollaba La cinta De un casete En un En un En un coche Que mal lo pasábamos Oiga Oiga Le digo Una cosa Yo hice la mili En el pardo En transmisiones Tásticas En transmisiones Tásticas 21 En el batallón De guerra electrónica Hace ya Muchísimos años Y yo tenía Un coche Con cinta De casete Reversible Tenía un punto azul Tenía un casete De punto azul Que metía una cinta Era reversible Reversible Es que se daba La vuelta sola Vamos No es que se diera La vuelta sola Sino que Empezaba a leer Hacia el otro lado Bueno pues No sé qué pasó Que entre que quitábamos Porque cuando éramos jóvenes Quitábamos el casete Íbamos al bar Aparcaba usted El R5 O el 127 Que ya eran O el Super Miraflory Que eso ya eran Coches En condiciones Me llevaba La documentación El casete Del coche Me llevaba Las gafas Me llevaba El maletín O sea que Iba al bar Dejaba la llave Del coche El casete Del coche La documentación Del coche Y en una de esas No sé qué pasó Que no podía sacar La cinta Se puede usted creer Que estuve tres años Con la misma cinta En el coche Porque no podía Poner la radio Ni podía poner nada Solamente la cinta No lo podía sacar Con perdón de la expresión Se daba la vuelta sola Así que Me aprendí Todas las canciones De ese último disco De Julio Iglesias De memoria Estela Estela Buenos días Y pone Querido Darío Dos puntos Hoy aprendí Que la gente No sabe leer Porque ahí no dice Diario Dice Darío Yo sí me he dado cuenta Darío Que la gente lee Así por encima Bueno La gente que lee Por encima Porque cuando nos dan Un contrato de algo De una fibra Hacemos un contratillo Pequeño Por ejemplo De la máquina de agua De la oficina Siempre cada contrato Tiene su letra pequeña Y la letra pequeña Como es tan pequeña Entre que no se ve Y que es mucha Pues decimos Hay que firmar aquí Pero en teoría Deberíamos leer Siempre la letra pequeña Porque luego pasa Lo que pasa Alonso 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 Buenos días Desde Loeches El regreso De los reyes A Valencia Sí No hace más Que ponerlo Ponerlo Y requete Ponerlo En todas Las Redes sociales Caradas Estribuciones Está Siempre De lo que pasa Qué susto, oiga, estaba hablando aquí con usted en la sintonía de la 93 y hace el florescente, la luz del estudio, se apaga, se enciende, se apaga la luz de la pared, la luz del techo, y digo, ¿qué pasa? A ver si va a ser morse. Estaba así un poco, he tenido que salir, digo, ¿qué pasa? Y es que tenía un compañero mío que estaba dando al botoncito y no sabía que, claro, que estas cosas hay que saber, claro, hay que saber. La mejor terapia siempre será esos momentos que disfrutas con tu familia, donde ríes a carcajadas, escuchas anécdotas y te das cuenta de que, de lo afortunado que eres por tenerlos. Eduardo. Gracias, Eduardo, hombre. Alberto, buenos días, buenos días, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Os sintonizo desde Colmenar Viejo. Muchísimas gracias, Alberto. Usted decía Colmenar Viejo también. Dice Alberto, hoy es martes, ¿estará con vosotros Vicky Moreno? Sí, Alberto, hoy Vicky estará con nosotros, si Dios quiere y no pasa nada. En la segunda parte del programa, aquí en Medios Días, en la sintonía de la 93. En la sintonía de Medios Días, en la sintonía de Medios Días, en la sintonía de Medios Días. Lo saque para poder morir en paz. Vaya, qué bonito, Benedetti. Tienen ustedes frases, hoy hemos dejado, tienen ustedes frases realmente filosóficas, bonitas, maravillosas, especiales y realmente tiernas. Pero que me parece que hemos dejado un poco de lado el tema del aperitivo, el tema del tentempié, el tema de la comida del día o del plato del día. Lo hemos dejado así un poco de lado, hemos hablado de lentejas, hemos hablado de ragú de ternera, pero no como casi siempre. ¿Sabe lo que pasa? Que con días así solo nos gustaría comer platos de cuchara. Hombre, es muy pronto para comer, pero es una hora especial y fantástica, por ejemplo, para el tentempié del día o para el aperitivo del día. Y parece como que, a que sí, parece como que con los días así, las mañanas del cielo totalmente nublado, el cielo lleno de nubes, con niebla a primera hora de la mañana, con un tímido sol que intenta salir ahí al fondo. Si me escucha usted por la noche, que sepa que estamos en repetición, de 10 a 12 estamos en redifusión. Pues estos días así, son días de cuchara, son días de gachas, son días de cocido, son días de, pues eso, de lentejas, son días de judías blancas, de judías pintas, de judiones, con perdiz. Son días de cuchara. Y es que, quiera o no quiera, ya estamos a día 19 de noviembre, dentro de un mes ya estamos todos con lo de la lotería. No va a tocar, no nos va a tocar, qué va a pasar, qué no va a pasar, madre mía de mi arma, qué cosa tan bonita. En fin, qué, qué, qué es. Miguel Ángel dice buenos días desde Arganda del Rey. Hay que probar la sopa argandina, la sopa argandina, la sopa argandina, la sopa argandina. Bueno, pues probaremos la sopa argandina, nos iremos a un restaurante y no nos vamos a quedar con las ganas, claro que no. La sopa argandina, gracias Miguel Ángel, desde Arganda del Rey. La sopa argandina, ¿qué sabrá la sopa argandina? Dice Olga, sabrá a vino. La sopa argandina, ¿qué sabrá la sopa argandina? Dice Olga, sabrá a vino. La sopa argandina, ¿qué sabrá la sopa argandina? La sopa argandina. La sopa argandina, ¿qué sabrá la sopa argandina? Dice Olga, sabrá a vino. Estoy viendo que, déjeme, que se me acaba de ma... Raquel, Raquel dice buenos días. Estoy, nos ha enviado una foto a través del messenger del programa, El Messenger es la forma de comunicación del grupo público, somoslanueve3fm.com, usted en Facebook escribe en el buscador, somoslanueve3fm.com, y automáticamente le dirige al grupo público con más de 4.000 oyentes. También tenemos un WhatsApp, es el 606-739-464. Pues ya no sé quién es, Yolanda me parece, aquí está Yolanda, sí, dice, temporada de castañas, y dice que ella pela las castañas una a una, pelar castañas, yo no sé, yo lo que hago es cuando compro las castañas, que están a un precio, que de un mírame y no me toques, el otro día fui a comprar cerezas y estaban a 14.95 euros, el kilo de cerezas o de picotas, eran muy gordas, eso sí, a 14.95 el kilo de cerezas o de picotas, como se llame eso, y dije, madre mía, pero si esto es un atraco a mano armada, y las castañas no lo sé, pero tienen que tener un precio este año, pero bueno, oiga, si las coge al peso, 5 o 6 puñaditos, no, 5 o 6 no, con 3 puñados grandes de castaña, y cuando llega una tarde así fría, y coloca usted la sartén, rompe un poquito la castaña, así por la punta, la parte, mete 4 o 5 castañas en la sartén, empieza a calentar la sartén, le pone tapa, y cuando empieza a echar humo, le dan la vuelta una a una, y eso lo hace usted, hace usted un paquetito con un periódico, que ya no hay, el periódico de esto es una revista, arranca una hoja, hace así como una especie de cucurucho, echa las castañitas, y hoy le gusta una serie, una película, y se las va comiendo una a una, y eso entra muy bien, siempre con un maridaje que no tenga alcohol, porque a esta hora, no podemos decir nada de alcohol, solo puede usted tomar con un vino sin alcohol, con un refresco sin alcohol, con agua sin alcohol, con una cerveza sin alcohol, con todo lo que no lleve la agua. María Luisa me ha escrito, a través del Messenger, en la Biblia, prácticamente, gracias María Luisa, no lo puedo leer, porque es mucho, mucho, gracias María Luisa, de verdad, por confiar y por invertir un tiempo, para enviarnos un WhatsApp al 606-739-464. Javez, Javez Iqbal, Iqbal, con Iqbal creo que es, Javez Iqbal dice, hoy tallarín salteado con champiñones, tallarín salteados con champiñones, pues también es un buen plato, es una buena inyección de energía, y no debe engordar mucho, gracias amigo Javez Iqbal, como Bimbam pero Iqbal. Tania, dice, buenos días, desde Banjoles, Banjoles o Banjoles, Banjoles, y si os hacéis mucho lío, patatas guisadas y de segundo, croquetas, de jamón, digo yo, que se lo creo que es verdad, no se complica la vida, patatas guisadas y croquetas, y es que hace día de patatitas guisadas, hace día de patatitas, que rica, patatitas guisadas. Yolanda, buenos días, habéis visto el trailer de la segunda parte de Guerra Mundial Z, gracias. Pues no, Yolanda, ahora lo busco en YouTube, el trailer de la segunda parte de Guerra Mundial Z. Gracias amiga, a ver como si sale Brad Pitt, y más o menos sigue el hilo de la primera parte, porque hay películas, oiga, que como son franquicia, mire la de la película Yolanda, Yolanda, la película de ocho apellidos vascos, ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, después, que más o menos estaba Coldo, eran los mismos protagonistas, pero en la de ocho apellidos marroquíes, debe ser que fue una franquicia, y no está ninguno, ninguno de los protagonistas de ocho apellidos vascos, o de ocho apellidos catalaneses, debe ser una franquicia, y han puesto allá sus protagonistas, que está muy bien, la de ocho apellidos marroquíes, ya me reí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Beatriz, dice, buenos días, no os olvidéis de ver el trailer, de El Conjuro 4, El Conjuro 4, pues espérese que no sé si he visto yo el 1, ah, el de Conjuring 4, vale, de los Warren, vale, 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 Conjuring, para ver en orden, las películas de la familia Warren, hay que buscarlo en Google, película 1, que es la 3, película 2, que es la 9, película 3, que es la 4, película 4, que es la 1, porque están todas desordenadas, correcto, correcto, correcto. Teresa, dice, a mí la película que me gusta es la de Extinción, tiene 9 años, y es de un padre y una hija que han sobrevivido al apocalipsis zombie, encerrándose en la ciudad nevada de Harmony, la extinción, tampoco la veo, es que, ¿sabe lo que pasa? que yo no tengo, yo no tengo, plataformas, yo tengo una sola, que es la de Movistar, y ahí no vienen películas de miedo, ahí encima tienes que suscribirte, ¿sabe? El otro día, quise ver ET, y me dice que tengo que pagar 4 euros, 3,99 por ver ET, ET, después quise ver El Resplandor, y me piden 3,99, y lo más fuerte es que quise ver una película, que no me acuerdo ya qué película era, y me cobraban 14 euros por ver la película, digo, pues vaya una mierda de plataforma que tengo. En fin, oiga, de verdad, ¿qué quiere que le diga yo a estas horas? Por cierto, ¿qué hora es? Me voy, me voy, pero me quedo, o sea, me voy a por otras cosas. Manuel, Manuel dice, buenos días a todos, desde Mejorada del Campo, quizá no existen los finales felices, pero les aseguro que vale la pena luchar por tener una buena historia. Gracias Manuel, nuestra historia continúa. Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. 93.0 Para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un WhatsApp al 606-739-464. Escucha La 93 FM. Descubre la mejor música, noticias y diversión. No te pierdas nuestras sorpresas y eventos. Sintoniza ahora y disfruta. PublicidadX.com ¿Deseas que tu negocio esté en los principales motores de búsqueda? Somos una empresa líder en publicidad digital avanzada. Desarrollamos e impulsamos tu empresa con SEO. Anuncios, banners digitales, creamos tu página web. Conoce las ventajas de potenciar en Internet tu negocio y aumentar las ventas. Somos Publicidad X. Visítenos en www.publicidadx.com o llámenos sin compromiso al teléfono 722-478-342. Agencia publicitaria oficial colaboradora de la 93 FM. Anúnciese en la 93.0 FM. Departamento Comercial. Teléfono y WhatsApp 606-7394-64. Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME, le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel, ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas. La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas. Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 9916 o envía un WhatsApp al 606-7394-64. Le informaremos detalladamente. 93.0 Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC, Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local. Atención, sintoniza la 93 en el 93.0 de tu frecuencia modulada. Y disfruta de la mejor música y entretenimiento para la zona sureste de Madrid. También puedes escucharnos en línea en la 93FM.com, Radiosurestemadrid.com y R44RadioOnline.com. No te quedes fuera. Comunícate con nosotros enviando un WhatsApp al 606-7394-64. 606-7394-64. Medios Días en la Onda con Jorge Plaza. Dice... Es que tenemos unos oyentes, de verdad, tenemos unos oyentes que son geniales, geniales, geniales. Dice Diego, buenos días, buenos días desde Valdemoro. Este fin de semana quiero hacer una barbacoa en mi casa. Me gustaría que vinieseis. Dice... Este fin de semana quiero hacer una barbacoa en mi casa y me gustaría que vinieseis. ¿Hace falta que lleve algo? Y dice Diego, sí, ladrillos. Claro. Dice, este fin de semana quiero hacer una barbacoa en mi casa. Me gustaría que vinieses. ¿Hace falta que lleve algo? Y ladrillos. Este Diego, este Eje Valdemoro. Qué chistosos, qué gente tan maravillosa. Qué gente... Un saludo para nuestros oyentes de Valdemoro. Permítanme que echemos una ojeada a nuestra agenda radiofónica... ...y así les contemos quiénes son los protagonistas... ...que van a estar con nosotros hasta el final del programa. Mire, dentro de nada, lo que haremos es contarles a ustedes la información. La información más cercana a usted. Las noticias de su alrededor. Seguidamente abrimos nuestro apartado de cumpleaños. Se cumple usted años hoy, que es martes 19 de noviembre. Muchísimas felicidades, se lo decimos de corazón, ¿eh? Felicidades. Si usted cumple años hoy, felicidades. Y si por otro lado lo que usted quiere es que nosotros felicitemos a alguien... ...importante en su vida, en su nombre, nos tiene que enviar un WhatsApp... ...al 606-739-464-606-739-464... ...indicándonos su nombre. El nombre del cumpleañero o cumpleañera. La fecha en la que cumple años, el número de años que cumple... ...y desde que parte de España me sintoniza usted, nosotros nos ponemos en contacto con usted... ...confirmamos los datos y felicitamos a esa persona especial en su vida. Le hacemos una felicitación radiofónica en directo... ...con una tarta, con una foto, vamos, algo muy bonito... ...y le mandamos la grabación, el audio, se la mandamos a usted, que es el gancho... ...y usted, si así lo tiene a bien, se lo envía al cumpleañero o cumpleañera. Y esa persona, esa señora, o ese señor cuando abra el audio y vea que es la radio felicitándola... ...pues lo va a tomar como un regalo, para empezar, original y diferente... ...y además un regalo económico porque no cobramos nada por ello. Que lo escucha en directo, bueno pues doble regalo, sí. Que viene champán sin alcohol. Y también, por otro lado, querido amigo oyente, querida amiga oyente... ...de mi alma y de mi corazón, que me sintoniza usted desde cualquier rincón de España... ...les ofreceremos el Radio Cocina, con Gema San Román, nuestra chef de cocina. Vamos a prepararles un plato, para este martes un plato con mucho fundamento, como decía aquel. También Natalia Sánchez estará con nosotros, si el tiempo lo permite... ...porque hoy es martes, día 11, que si es viernes o día 11, qué cosas... ...hoy es martes, 19 del 11, que entre que no veo y no me entero, me equivoco muchísimo. Es lo que tiene el directo, 19 del 11, martes. Hoy viene Victoria Moreno, Vicky Moreno, en la sección de las efemérides, es una... ...acontecimientos importantes que tuvieron lugar en estos días y los celebramos ahora, después de muchísimos años. Los efemérides, pues es la celebración, el reconocimiento en estos días de algo importante que pasó hace muchísimos años. Entonces, como sabemos que viene Victoria Moreno, estamos al tanto de cuándo empieza, pero no podemos saber nunca cuándo acaba. Por lo tanto, no sé si Natalia Sánchez podrá estar con nosotros en la sección La Radio Pregunta y el Pueblo Responde. No sabemos si estará Alba Gallego con el Radio Rap, porque es que Vicky Moreno nos absorbe. Nos absorbe todo el tiempo en el mejor sentido de la palabra y nosotros, encantados, no, encantadísimos. Y ya sabió usted que todo lo que ocurra, desde ahora mismo y hasta el final del programa, hasta las 2 de la tarde, ya lo contaremos en directo en la sintonía de la 93, en el 93.0 de su frecuencia modulada en la 93FM.com, en la app, en Radiosurestemadrid.com y en R44radionline.com. También de los mejores buscadores internacionales como radio-medio-espana, radio-medio, bien digo, radio-medio-espana.es, Radio España. Pero 93.0 es lo que yo les recomiendo a ustedes, porque esto suena de lujo, esto suena, no se puede imaginar cómo suena de lujo. Síguenos a través de las redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Youtube, estamos en TikTok, estamos en Messenger, estamos en Spotify, estamos en E-Boss. Tenemos un correo que es info.la93fm.com, un teléfono que es 91-8-72-99-16 y un WhatsApp, que es el 606-739-464 y un Messenger que responde al grupo público en Facebook de Somosla93 con número Somosla93fm.com. Y los POSCAD, como somos muy mayores, pues lo vamos subiendo lentamente a nuestras redes sociales, los POSCAD en nuestras redes sociales, en todas. Medios días en la onda con Jorge Plaza. 93.0 FM. Señoras, señores, gracias por todo, pero me jubilo. Liquidación por jubilación en Mercapiel, con todas las prendas rebajadas como mínimo al 50% incluida alta peletería. Chaquetón de lomos de visón desde 1.125 euros, chaquetón de mutón desde 390 euros, cazadoras de cuero para él y para ella desde 176 euros. Todo a mitad de precio hasta agotar existencias. También arreglos y transformaciones. Avenida de Fuenlabrada 92, Humanes. Abierto de lunes a sábado, mañana y tarde. Visita nuestra última colección en mercapiel.com. Se acabó. Para ponerte en contacto con nosotros, envíanos un WhatsApp al 606-739-464. 93.0 FM. Atención, faros del sureste. Promoción situada en la avenida del Mediterráneo, cerca de colegios, institutos, centro de salud, supermercados, a 5 minutos del centro de la población. Viviendas de tres dormitorios con garaje, piscina y zona de juegos. Faros del sureste se ha ideado con calidades inmejorables. Fachada realizada con sate, suelo radiante, refrescante mediante aerodermia y cocinas amuebladas. No lo piense más, es el momento de elegir vivir mejor. Residencial, faros del sureste, sin duda, es la mejor opción. Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario. Avenida de Madrid, número 134. Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey. Y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas, Bacia, Madrid. 91 875 75 75 75 o en www.bilsa.es. 93.es 93.0 Anuncia tu marca y productos en la radio, porque si no te anuncias, nunca serás recordado. Haz que todos te conozcan en la 93FM. 93.0 Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC, Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local. La 93.0 FM La mejor música, todos tus éxitos y entretenimiento de la zona sureste de Madrid. Puedes escucharnos en la 93.0 FM y también online en la 93FM.com radiosurestemadrid.com y r44radioonline.com Comunícate con nosotros enviando un WhatsApp al 606-739-464 606-739-464 Te esperamos en la 93. Medios días en la onda, con Jorge Plaza. Ahora lo que hacemos es contarles a ustedes la información más cercana a su localidad. La información más cercana a usted, a su barrio, a su pueblo. Hacemos parada en Arroyo Molinos porque internan a la mujer indigente que agredió y amenazó a vecinos de Arroyo Molinos. La mujer que hace 10 días, se lo contábamos a ustedes aquí en la sintonía de la 93 La mujer que hace 10 días agredió a un hombre de 73 años con un cuchillo y amenazó a otras 5 personas y hasta interna en Alcalámico. Los vecinos de Arroyo Molinos podrán respirar más tranquilos por el momento después de que un juez haya decretado el internamiento de la mujer indigente que llevaba meses atormentándoles y que hace 10 días agredió a un hombre de 73 años con un cuchillo y amenazó a otras 5 personas en la puerta de un bazar asiático. Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado, día 9 de noviembre a la salida de un bazar asiático situado en la avenida de la Unión Europea donde la indigente acababa de comprar un cuchillo y se había puesto a pedir dinero a la salida del local según han confirmado testigos del suceso. Fue entonces cuando se dirigió a un hombre de 73 años que salía del bazar de comprar el periódico para pedirle dinero y a continuación se abalanzó con el cuchillo sobre el hombre quien intentó defenderse aunque fue alcanzado en varias ocasiones por el cuchillo. Según ha confirmado a este programa, fuentes municipales, el anciano agredido tuvo que ser trasladado por los médicos del SUMA 112 al Hospital Universitario de Móstoles con tres heridas de pronóstico moderado en el ojo, en el pecho y en la espalda aunque se espera que reciba el alta en las próximas horas. Posteriormente, la misma indigente empezó a perseguir con el cuchillo a otras personas que o bien habían salido en defensa del hombre o estaban de tránsito en esa calle comercial del municipio llegando a intentar apuñalar al menos a otros cinco peatones intentar apuñalar, según fuentes policiales. Finalmente, agentes de la Guardia Civil en colaboración con agentes de la Policía Local de Arroyo Molinos consiguieron reducir a la indigente y quitarla el puñal siendo finalmente detenida y trasladada al cuartel de Arroyo Molinos desde donde ya pasó a disposición judicial y ahora está indigente, está internada en Alcalámeco. Esta mujer que hace diez días agredió a un hombre de 73 años con un cuchillo que amenazó a otras cinco personas y ya está internada en Alcalámeco. Y desde Arroyo Molinos nos vamos a ir hasta Pinto porque Pinto a la caza por primera vez de los escaparates mejor decorados para esta Navidad. En marcha en la localidad pinteña una campaña para embellecer la ciudad y fomentar el consumo del comercio local. La Concejalía de Emprendimiento y Turismo de Pinto ha abierto ya la inscripción de En Navidad, decora tu comercio 2024. Se trata de una nueva iniciativa de apoyo y dinamización dinamización, correcto, bien digo, del comercio local coincidiendo con las Navidades. La campaña busca incentivar el embellecimiento de la ciudad e impulsar las ventas de los comerciantes pinteños. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 29 de noviembre y para participar es necesario cumplimentar las bases del concurso y rellenar un formulario para enviarlo al correo electrónico de comercio del Ayuntamiento. La decoración del establecimiento concursante tendrá que versar sobre motivos navideños tal y como se indica en las bases. Los comercios deberán mantener la decoración de sus escaparates entre 9 de diciembre y el 6 de enero del 25, del 2025, ambos inclusive. Pinto a la caza por primera vez de los escaparates mejor decorados en esta Navidad. Y con su permiso, desde Pinto, nos marchamos directamente hasta Alcorcón. Alcorcón se despliega en colegios, centros de mayores y comercios para aumentar el reciclaje. Esmasa impulsa un ciclo de talleres y actividades bajo el lema La Orgánica da vida a Alcorcón dentro de la Semana Europea de la Prevención de los Residuos. Conscientes de que el reciclaje es el futuro de Alcorcón, el ayuntamiento, a través de la empresa de servicios municipales Esmasa, se adhiere un año más a la Semana Europea de Prevención de los Residuos. Lo hará impulsado un ciclo de talleres y actividades bajo el lema La Orgánica da vida a Alcorcón. Durante estas jornadas, que se celebrarán hasta el 24 de noviembre, se pretende concienciar sobre la gestión sostenible de los residuos y de los recursos. Este año, las jornadas estarán centradas en el desperdicio alimentario como enfoque temático para todos estos días, por lo que Esmasa, la empresa municipal, involucrará a todo el comercio local, restaurantes, tiendas, colegios y en general a toda la ciudad en una serie de acciones y campañas que van desde talleres, cursos, actividades culturales y a programas de recogida selectiva específica de innovación en reciclaje, etc. Lo importante es saber que Alcorcón se despliega en colegios, centros de mayores y comercios para aumentar el reciclaje. Y ya para acabar, desde Alcorcón nos vamos, amigos oyentes, directamente hasta la localidad de Fuenlabrada. La atleta Auri Boquesa dará el pregón de Navidad en Fuenlabrada. Fuenlabrada ya tiene día y protagonista para el pregón de Navidad. Las Navidades se acercan y Fuenlabrada tiene ya prácticamente cerrado su programa. Es una de las ciudades con más actividades programadas en Madrid y también una de las que más esfuerzo pone en cuestiones como iluminación con su tradicional paseo de la Navidad. Y a falta de conocer aún los detalles de este programa navideño en la ciudad comienzan a saltar las primeras propuestas. De esta manera una de las grandes figuras de la localidad será la encargada de dar el pregón navideño. Así lo ha avanzado el alcalde Javier Ayala del Partido Socialista en las redes sociales. El alcalde ha señalado que este año el pregón de la Navidad en Fuenlabrada será muy especial y es que será la deportista Fuenlabreña Auri Boquesa quien dé el pistoletazo de salida a la Navidad. Para en un pregón que es uno de los eventos navideños más seguidos por los Fuenlabreños. Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local. 93.0 Remate total de precios en Rapi Mueble Apilable de salón 289 euros Cheslón solo 299 euros Más ofertas y más ahorro con Rapi Mueble Las mayores exposiciones de muebles sofás y descanso El líder del mercado Rapi Mueble 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606 739 464 93.0 En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días Sí, sí lo has oído bien En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días 30 años de experiencia nos avalan En Bilsa vendemos tu vivienda en 40 días Somos profesionales Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid número 134 Avenida del Ejército número 14 en Arganda del Rey y Avenida de Pablo Iglesias número 81 en Rivas Bacia, Madrid 91 875 7575 o en www.bilsa.es 93.0 FM 93.0 FM Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa Pyme le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas la 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al departamento comercial 91 872 99 16 o envía un whatsapp al 606 73 9464 Le informaremos detalladamente 93.0 Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías tus recuerdos más queridos la radio eres tú te acompaña te entretiene te comenta lo que viene va contigo donde quieras la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha la radio eres tú te entusiasma te despierta te aconseja y te divierte forma parte de tu vida la radio eres tú Medios días en la onda Jorge Plaza Gemma San Román ¿cómo estás? Hola muy bien ¿y tú? Hola muy bien en nuestra sección de cumpleaños pues sí como siempre como siempre si usted cumpleaños en este día en este 19 de noviembre muchísimas felicidades esta es la sección como usted puede observar de los cumpleaños le deseamos lo mejor muchísimas felicidades y si por otro lado quiere que nosotros felicitemos a alguien especial para usted nos tiene que enviar un website al 606-739-464 y ahí nos indica su nombre el nombre del cumpleañero o cumpleañera el número de años que cumple la fecha en la que cumple años y desde que parte de España me sintoniza usted nosotros felicitamos a esa persona especial en su nombre le enviamos la grabación y después usted se la envía a esa persona y queda como un señor o una señora que es gratis es un regalo diferente y si lo escucha en directo pues ya son dos regalos el del directo y después el de el envío del audio de la grabación y hoy nos vamos que más a las rozas de Madrid ¿conoces? ¿tú conoces las rozas? sí esta primero está las matas no primero está las rozas y después las matas bueno qué casualidad de la vida las rozas y las matas dirección siempre a seis dirección coluña la roz la mat no las rozas y después la matas después el pueblo de las rozas y el pueblo de las ma bueno al final y es que Cristina quiere felicitar a Gonzalo del Valle de las rozas que hoy cumple 55 años mire cinco cinco dos cincos el cinco tiene un bonito pareado que es cinco por el momento los reyes han disfrutado de su visita a Chiva una de las zonas más afectadas por la dana en Valencia también hemos hablado con Cristina la hemos llamado por teléfono a cobro revertido y hemos dicho Cristina es cierto dice sí sí es cierto Gonzalo está escuchando la radio y dice sí porque está en el taller aquí en las rozas y tiene la radio puesta así que Gonzalo y a todos los compañeros del taller que Gonzalo del Valle hoy cumple 55 años que no le queda nada para jubilarse madre mía anda que no no le queda nada de verdad nada para jubilarse que envidia nada no le queda nada para jubilarse diez años o mal Jesús perdón Jesús Gonzalo en nombre de Cristina que no sabemos si es su pareja si es su hermana si es su esposa si es su querida no lo sabemos pero que tampoco nos importa ¿sabes? pero que quién es ¿quién es Cristina? ¿quién es? Gonzalo en nombre de Cristina Gonzalo del Valle de las Rosas felicidades cumple usted 55 años ¿qué le deseamos Gemma? pues que sea muy feliz que le regale muchas cosas que gaste poco y que se rodee de gente neurotóxica que tenga salud justo y que nos escuche y que nos escuche siempre claro tenemos una tarta de atrezo para la foto una tarta de cartón en este caso de color así como chocolate y hemos comprado dos velas en el bazar oriental de aquí abajo de nuestros amigos que arrastran los pies y en este caso la pregunta sobra hemos comprado dos velas dos cincos y le iba a preguntar a Gemma ¿con qué velas te quedas? y yo le iba a responder de la izquierda claro y yo pues con la de la derecha y vamos a encender estas dos velas para que usted las sople desde las rozas Gonzalo sople usted desde las rozas voy a encender un cinco y yo el otro y tú el otro cinco y yo ya está el tuyo el tuyo el mío ya está también el cinco cinco cincuenta y cinco y si los cambio también son cincuenta y cinco piense un deseo Gonzalo desde las rozas y a la de tres sople usted sople a la radio sople al transistor sople 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 a ver a la de una Gonzalo a la de dos y a la de tres sople usted más 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 sople sople ahora ya ya qué olor a cera me encanta sí te gusta el olor a cera sí igual que el olor a la gasolina ah te gusta el olor a gasolina el olor a ti no te gusta el olor a gasolina sí el olor a a gasolina a coche cuando arranca esa no no te gusta no el olor a ambientador de pino también en el coche sí se ha cumplido su deseo Gonzalo del valle de las rozas 55 años en este 19 de noviembre y ahora voy a hacerme una foto con usted y con Gemma sonríe a usted que enciendo el flash de la cámara de mi primera comunión sonríe a usted este es el flash ¿a qué le dice usted patata? patata patata ¿esta foto te gusta? esta sí me gusta la boca abierta pero bueno normal bueno pues esta foto y la grabación Gonzalo de las rozas Gonzalo del Valle se la enviamos a Cristina para que se la envíe a usted por audio en el WhatsApp y usted la reparte entre sus seres queridos Felicidades Gonzalo Javier Dito Medios días en la onda con Jorge Plaza 93.0 FM Señoras y señores, gracias por todo pero me jubilo Liquidación por jubilación en Mercapiel Contento porque he disfrutado mucho con mi trabajo así que gracias a todos mis clientes de Mercapiel que sois muchísimos porque son 50 años aquí con todo a mitad de precio hasta agotar existencias quien quiera aprovechar todo es recién fabricado calidad de Mercapiel Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid Avenida de Fuenlabrada 92, Humanes Abierto de lunes a sábado, mañana y tarde visita nuestra última colección en mercapiel.com Aprovechar y venir ya Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606-739-464 Próximamente venta de chalets en Campo Real promoción Villas Arenal pareados y tan solo uno individual a pocos minutos de Arganda del Rey y con todos los servicios disponibles desde 385.000 euros con las mejores calidades que existen aerotermia certificación energética A+, cocina amueblada opción de abrir guardilla y sótano tu hogar perfecto en el mejor entorno para disfrutar de la naturaleza y de los mejores momentos con la familia y amigos entrega prevista para el primer semestre del 2026 puedes informarte en nuestras oficinas Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid número 134 Avenida del Ejército número 14 en Arganda del Rey y Avenida de Pablo Iglesias número 81 en Rivas Bacia, Madrid 91 875 75 75 o en www.bilsa.es Anuncia tu marca y productos en la radio porque si no te anuncias nunca serás recordado haz que todos te conozcan en la 93 FM 93.0 FM Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local Atención sintoniza la 93 en el 93.0 de tu frecuencia modulada y disfruta de la mejor música y entretenimiento para la zona sureste de Madrid También puedes escucharnos en línea en la 93FM.com Radiosurestemadrid.com y R44 RadioOnline.com No te quedes fuera comunícate con nosotros enviando un WhatsApp al 606-739-464 606-739-464 Medios días en la onda con Jorge Plaza El Radio Cocina El Radio Cocina en la sintonía de la 93 Para usted querido amigo oyente que me sintoniza desde cualquier rincón de España Querido amigo querida amiga de mi alma y de mi corazón con Gemma San Román nuestra chef ¿Qué tal Gemma? Pues muy bien un gorro de cocinero que te has puesto y tan chulo un gorro de cocinero que bien Sí, es que me he comprado uno nuevo y digo lo voy a estrenar hoy ¿Gorro de cocinero o gorro de cocinera? De cocinera ¿Qué diferencia hay entre un gorro de cocinero y uno de cocinera? Pues yo creo que ninguno ¿No? Ninguno Solamente La cabeza el que se la pone Claro Oye ¿Y cuál es el plato del día que nos vas a confeccionar estilo Gemma San Román? Pues es que ayer fui al bar que hay abajo de mi casa y me comí unos callos y dije uff esto lo tengo que aprender y me dijo la receta y digo pues la voy a contar para que la hagan todos Callos 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 a la madrileña Claro Los callos no o sea no engordan nunca ¿Engordas tú? Engorda el que se lo come Claro Atención Callos conociendo a Gemma sé que los callos van a picar Callos a estilo Gemma San Román que viene muy bien los callos para por ejemplo el tentempié del día oiga le pone fino como un reloj le deja los callos con una cerveza sin alcohol por ejemplo Claro A ver querida ingredientes para hacer unos callos estilo Gemma San Román Pues yo le pongo un kilo de callos de vaca siempre limpios y troceados 200 gramos de morro de cerdo 150 gramos de chorizo 150 gramos de panceta o tucino una cebolla dos dientes de ajo dos hojas de laurel un pimiento choricero o una cucharada de pulpa de pimiento choricero una cucharadita de pimentón yo le pongo pimentón picante aceite de oliva sal y pimenta al gusto caldo de carne y un vaso de vino blanco Vale Paso número uno sería preparar los callos si no los compraste ya limpios debéis cocerlos en agua con sal durante unos 10-15 minutos y luego escurrelos y resérvalos Paso número dos cocinar los ingredientes principales en una cazuela grande pon un chorro de aceite de oliva y sofrir la cebolla picada y los ajos hasta que estén doraditos agregar el pimiento si es seco rehidrátalo o la pulpa de pimiento y el pimentón sufríelo todo junto durante unos minutos para que se mezclen los sabores y después vamos con el paso número tres que sería añadir el chorizo la panceta y el morro pues nada sería incorporar el chorizo la panceta a la cazuela el morro de cerdo también y lo cocinas todo junto unos cinco minutos para que se dore ligeramente y se mezclen los sabores paso número cuatro sería la cocción de los callos añade los callos a la cazuela si lo deseas también puedes añadir el vino blanco que sería en este momento y cocina a fuego lento durante unos cinco minutos para que se integre todos los sabores paso número cinco sería añadir el caldo cubre todo con caldo de carne o el agua como prefieras y añade las hojas de laurel y ajusta la sal y pimienta al gusto cocina a fuego lento durante al menos dos o tres horas y removiéndolo de vez en cuando el tiempo de cocción dependerá de cuánto tiernos quieran los callos paso número seis rectificar y servir al final de la cocción rectifica la sal y pimienta y si deseas los callos más espesos pues lo dejas que se reduzca un poco más el caldo o incluso espesar con una pequeña cantidad de harina disuelta y paso número siete sería ya pues hervir los callos y el paso ocho el comérselos con pan con pan con pan que ricos que picantitos mojando ahí como dice Leo Harlin hay gente que ha perdido el anillo y el reloj mojando los callos que más gracias y hasta mañana hasta mañana adiós adiós que rico adiós después de 50 años ha llegado el momento de decir adiós última colección de mercapiel con todas las prendas rebajadas al menos al 50% cazadoras de cuero para ellas tallas 38 a la 54 desde 160 euros cazadora roquera cuero para él y para ella desde 176 euros y además hasta fin de temporada también arreglos y transformaciones liquidación por jubilación en mercapiel hasta fin de existencia por supuesto estos precios avenida de Fuenlabrada 92 humanes abierto de lunes a sábado mañana y tarde visita nuestra última colección en mercapiel.com así que gracias a todos y se acabó para ponerte en contacto con nosotros envíanos un whatsapp al 606 739 464 quieres empezar tu negocio es una sociedad anónima o limitada SDH asesores sin duda declaraciones de impuestos IVA contabilidad para empresas provisiones financieras gestión de libros contables nóminas constitución de empresas herencias SDH asesores 91 010 98 23 91 010 98 23 en Arganda del Rey calle Ferroviarios 2 local 2 SDH asesores sin duda anúnciese en la 93.0 FM departamento comercial teléfono y whatsapp 606 73 94 64 93.0 estás escuchando el grupo de emisoras AMSC asociación de medios y servicios culturales en radio y televisión local lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías tus recuerdos más queridos la radio eres tú te acompaña te entretiene te comenta lo que viene va contigo donde quieras la radio eres tú la radio eres tú tus canciones preferidas las noticias cada día gente amiga que te escucha la radio eres tú te entusiasma te despierta te aconseja y te divierte forma parte de tu vida la radio eres tú la 93.0 FM la mejor música todos tus éxitos y entretenimiento de la zona sureste de Madrid puedes escucharnos en la 93.0 FM y también online en la 93.0 FM punto com radiosurestemadrid.com y r44 radioonline.com comunícate con nosotros enviando un whatsapp al 606 739 464 606 739 464 te esperamos en la 93 Medios días en la onda con Jorge Plaza señores y señoras damas y ajedrez efectivamente esta es la sintonía de Vicky Moreno en la sección de las efemérides porque todos los martes hoy es martes hoy es martes día 19 de noviembre todos los martes lo que hacemos amigos es hablar con Victoria Moreno de las efemérides que son acontecimientos importantes que tuvieron lugar hace muchísimos años y que celebramos en estas fechas en estos días señores y señoras damas y ajedrez voy a presentarles a ella a la más bella a Victoria Moreno nuestra maestra nuestra profesora de cabecera de la sintonía señora ¿cómo está usted? bien, bien aquí estupendamente estupendamente de verdad contenta, feliz la semana lo poquito que llevamos de semana imagino que bien bueno, bien como todas hay que poner buena cara a las semanas hay que poner buena cara siempre a las semanas a los meses a la Navidad que prácticamente está ya a la vuelta de la esquina ya mismo que por cierto de eso vamos a hablar pues indirectamente sí de algo que tiene mucho que ver con la Navidad pues del pistoletazo inicial de la Navidad claro el pistoletazo inicial de hace años y de ahora mismo antes vamos antes cuando empezaba el sorteo de la lotería se iniciaba la Navidad ahora es cuando lo dice el corte inglés bueno y si solo fuera no, perdóname entre el single day el black friday el día triste no sé si es que aquí quieren que gastemos todo el rato todo el rato todo el rato todo es gastar todo es gastar no, vamos a ser sensatos pues sí no, hay tentación no, no, no claro no, hay tentación resisto todas o sea, aquí quería yo ver a San Antonio aquel de las tentaciones del desierto ya eh, aguantando tanto bombardeo de cosas no, no, no pues es que hay gente bueno, ya hay anuncios en televisión que anuncian pues lo de la carta la carta de su majestad de los reyes magos ya hay anuncios de televisión que anuncian que prepara la Navidad y hay personas que están poniendo el Belén y estamos a 19 perdóname este fin de semana pasado se han encendido las luces en Vigo o sea, ya ya, pues eso nos reíamos de que Maduro dijo hace mes y pico que empezaba la Navidad en Venezuela pues aquí andamos andamos por ahí por ahí claro si se encienden las luces en Vigo pronto se encenderán en Madrid o sea, yo no sé por qué la gente quiere poner el Belén ya a mediados bueno, a 19 de noviembre es como si pensaran se va a adelantar el parto se adelanta el parto del niño Jesús te imaginas por si acaso que se adelanta el parto y para el 8 de diciembre ya hemos terminado todo madre mía pues no me extrañaría nada bueno, que vamos a hablar de eso bueno, de eso de la Navidad y de algo que tiene mucho muchísimo muchísimo que ver con la Navidad y además se celebra este próximo domingo ¿verdad? sí es una una efeméride bonita que celebramos el día 23 el día 23 de noviembre se cumplen 213 años ¿de qué? Vicky pues desde que las Cortes de Cádiz aprobaron por unanimidad crear la Lotería Nacional o sea que un 23 de noviembre de 1811 se aprueba la Lotería Nacional la Lotería Nacional que tiene que ver mucho con la Lotería de Navidad luego, luego lo contaremos luego, luego lo contamos 213 años nada menos y para comenzar hombre ¿quién no se sabe esta canción? escuche usted amigo oyente que me sintoniza desde cualquier rincón de España y una vez que escuche las primeras estrofas de esta sintonía de Victoria Moreno me va a decir usted a dónde se ha ido esa mente esa imaginación escuche usted ¿a qué es lo que está pensando usted? estamos viendo el señor ese calvo que soplaba las bolas mágicas cualquiera que te oiga un señor calvo que sopla las bolas mágicas era así bolas del sorteo en el mejor sentido que se te va que tienes la mente un poquito sí, la tengo un muchito un poquito cochinilla un muchito un poquito un muchito qué bella sintonía pero fíjate nosotros la identificamos inmediatamente con la Lotería de Navidad porque durante muchos años fue la sintonía de sus anuncios pero en realidad no sabes que esta música es de una bueno, tiene un Oscar y es de un peliculón es de Doctor Zivago la compuso Maurice Yard en el año 65 fue premiada con un Oscar y pertenece a la película Doctor Zivago con ese Omar Sharif tan guapísimo el caso es que la sintonía parece como que atrae mucha hombre, sí es muy bonita qué ganas de comprar un décimo, oiga muy bonito este vals aquí es donde el señor soplaba así eso y la edición se desparramaba y llenaba de billetes los bolsillos de la gente qué bonita música qué bonita música de verdad para celebrar 213 años este próximo domingo día 23 de la creación de la Lotería Nacional te acompañe ¿cómo era ese sorteo de la Lotería en 1811? bueno, pues ya te acabo de decir que fueron las Cortes de Cádiz las que aprobaron ese modelo del sorteo de Lotería Moderna que también se llamó Lotería Nacional el primer sorteo fue el 4 de marzo de 1812 y estábamos en plena confrontación con Napoleón en plena guerra de la independencia el sorteo se celebró en Cádiz y era muy parecido a como jugamos hoy los billetes estaban impresos por una cara llevaban la firma de dos directores generales y bueno se repartían entre 250 premios y 500 aproximaciones el premio principal eran de 8.000 pesos que serían a día de hoy unos 120 euros luego se fue a medida que la guerra de la independencia evolucionó pues se fue extendiendo ya no solo a Cádiz San Fernando Andalucía y bueno y finalmente el 28 de febrero de 1814 tuvo carácter nacional y se celebró en Madrid así amigos nació nuestra lotería bueno la que conocemos ahora sí pero no exactamente porque ya en el siglo XVIII Carlos III en un momento en el que se vio apuradito de dinero cuando no pues hizo un trajo lo que él había visto en Nápoles el sorteo de la loto que se hacía allí se le ocurrió pues traerlo aquí para recaudar para conseguir nuevos ingresos para las arcas reales suministro que era esquilache era ministro de hacienda pues creó este sorteo lo que pasa que de primeras no cuajó no cuajó ese sorteo tuvieron que mejorar los premios aumentar los beneficios y ya el hijo de Carlos III o Carlos IV fue el que además le dio un carácter benéfico y con eso empezó a haber más participación porque una parte de lo recaudado iba para pues para beneficio de hospitales de asilos de hospicios de montepíos y eso ya cuajó pero era un modelo bueno pues parecido similar al que al que hacemos al que conocemos ahora de la Bonoloto no con billetes de décimo no con billetes impresos y un número diferente cada uno sino bolitas con números que tú que tú seleccionabas o sea que lo que se cumple los 213 años en esta semana es el cumpleaños de la lotería nacional como la conocemos ahora como la conocemos actualmente eso es eso es después de las cortes de Cádiz después de todo aquel movimiento bueno de un siglo XIX tan ajetreado como el que tuvimos pero en ningún momento se le pasó ni a Fernando VII ni a Isabel II acabar con esa lotería es más durante unos cuantos años casi medio siglo convivieron las dos loterías la moderna la lotería nacional la de un número impreso en un papel con la loto y bueno fueron introduciendo diferentes maneras de recaudar y además el Estado fue quedándose el monopolio de manera que en 1881 se prohibieron todo tipo de rifas y sorteos entre particulares aunque fueran benéficos excepto el de la lotería eso sí el Estado empezó a hacer algunos sorteos benéficos en la lotería nacional la lotería amigos la lotería y así nos damos cuenta que solamente el Estado podía hacer rifas y sorteos ¿verdad? pues efectivamente el Estado era el único autorizado para hacer esas rifas y sorteos y con esa costumbre seguimos hoy día o sea aunque la ONCE y alguna otra organización se le ha autorizado excepcionalmente pero es el Estado quien tiene que autorizarse y si no pues qué nos pasa cuando compramos papeletas de una rifa de esas de fin de curso o de una peña que se tiene que ajustar a recibir el premio el que coincida con las tres últimas cifras del gordo de la lotería de tal día el Estado digamos se quedó ese monopolio y la posibilidad de autorizar eso sí fue haciendo sorteos a beneficio de entidades por ejemplo el sorteo en favor de la Cruz Roja pues se hizo por primera vez el 11 de octubre de 1924 y hubo también unos años de sorteos extraordinarios para construir la ciudad universitaria hacia el año 27 28 bueno hasta diciembre del 42 o sea que que ahí anda el Estado administrando ese modelo de sorteos y ese monopolio desde 1811 hasta la actualidad y estoy yo pensando una cosa durante la guerra civil ¿qué pasó? ¿se interrumpieron los sorteos? pues no ¿se siguieron los sorteos? ya estaba muy afianzada la lotería entonces ¿qué ocurrió? pues que igual que había dos zonas en España hubo dos sorteos la del gobierno republicano el gobierno legítimo en ese momento no podía seguirse celebrando en Madrid empezó a celebrarse se trasladó a Valencia al salón de loterías y luego finalmente a Barcelona donde se llegó a hacer en un café en el café León de Oro y bueno fue itinerante en distintos sitios se llegó a llamar lotería patriótica pero también en la zona nacional se hacía sorteo y se hacía sorteo sobre todo en Burgos en Burgos se estableció el lugar de hacer los sorteos y ahí se quedó hasta hasta julio del 39 y mira una curiosidad el sorteo por ejemplo de agosto del 39 que ya se volvió a hacer en Madrid pero en los boletos seguía figurando Burgos porque ya estaban impresos esos boletos desde agosto hasta diciembre del 39 aparecen como lugar de sorteo Burgos cuando fue Madrid pero ya estaban los boletos hechos y se aprovecharon y ha habido muchos cambios en la lotería nacional desde 1811 hasta la actualidad unos pocos porque además se ha ido actualizando con la tecnología se ha incluido la numeración magnética ahora mismo hay 50 sorteos por año se estableció la caducidad que sabéis que es de 3 meses hasta el año 1979 era de 6 meses desde 1980 solo son 3 y bueno se puso también en vigor a partir de los 70 que es el gran cambio de la lotería hacer billetes homenaje a muchísimos personajes a la prensa al teatro al descubrimiento de América a la Unión Europea a países bueno eso ha hecho que además haya un montón de coleccionistas de esas series de billetes que van incluso al Zodiaco hay coleccionistas de esos billetes que van dedicados a diferentes motivos estoy seguro amigo oyente que a estas alturas del año ya en este 19 de noviembre martes para más datos estoy seguro que si no es en la carterita en su casa en algún sobrecito tiene algún décimo guardado ya de la lotería de Navidad del sorteo extraordinario de la lotería de Navidad una pregunta profesora mía de cabecera una pregunta no sé si son dichos populares si es verdad si no es verdad ¿existe el 0, 0, 0, 0? o sea ¿el 0? existe, existe ¿y quién tiene el 0, 0, 0? eso ya eso ya dependerá igual que hay gente que no le gustan los números que acaban en 13 otros en cambio los buscan bueno ahora contaré un poquito de números pero mira el primer sorteo de Navidad ¿el 1? ¿quién lo tiene? vamos a ver no lo sé sabes que el DNI dicen que lo tenía el emérito la casa real en el DNI pero yo en la lotería no sé quién lleva el 1 ¿tú llevas lotería de Navidad? si ya tengo lotería de Navidad como todos todo el mundo lleva algo de la lotería 3.604 3.604 anda sí mira bueno una curiosidad tontorrona para haberlo sabido en 1812 y daban un premio de 8.000 pesos que hemos dicho antes que eran como 200 euros pues sí es el sorteo más popular en el que jugamos todos bueno todo lo que recauda el Organismo Nacional de Loterías la Sociedad Estatal de Loterías que es su nombre de todo lo que recauda el 30% o sea una tercera parte solo lo hace en el sorteo de Navidad o sea que todos jugamos y Hacienda cobra sí el Estado se queda con el 30% de lo que recauda que mira el año pasado por ejemplo fueron pues 3 millones de euros ya está bien y bueno pues pues el Estado se queda un 30% el resto se reparten premios lo que pasa que luego recibe indirectamente porque esa inyección de dinero pues primero que los premios gordos tienen una retención y luego que gastamos y lo que gastamos genera IVA genera otros impuestos que el Estado sigue recaudando así que así que sigue siendo un gran negocio para la Hacienda Pública ese soniquete del 22 de diciembre con esos niños cantarines por cierto son los niños de San Ildefonso Ildefonso esto de los niños de San Ildefonso cuánto tiempo ya de dónde viene porque los niños de San Ildefonso pues mira hay el colegio de San Ildefonso se fundó en el siglo XV como un colegio de la beneficencia para encargarse de menores abandonados y de niños huérfanos y eso ha sido así desde el siglo XV hasta 1980 que ya ahí dejó el internado y pasó a ser un colegio convencional de la red pública un colegio público que tiene ahora en la actualidad es pequeñito unos 60 alumnos pero bueno ¿cuándo cantan la lotería? pues desde antes desde la loto desde 1771 y en 1812 aunque estábamos aunque el sorteo se hizo en Cádiz sí se contó con niños del colegio de San Ildefonso para cantar la lotería así que desde siempre desde siempre hasta el año 84 del siglo pasado 1984 solo había niños a partir de ese año son niños y niñas de los 60 70 alumnos que tiene el colegio 32 suelen cantar el sorteo de Navidad intervienen en el sorteo de Navidad se presentan voluntarios pero sí se hace un casting tienen que tener más de 8 años buena voz y haber participado en otros sorteos antes y así lo hacen de maravillosamente bien en el día 22 todos los tenemos en la mente a los niños del colegio de San Ildefonso con esas vocecillas los niños de Ildefonso del colegio esa cantinela que eso sí que es el inicio de Navidad la lotería yo he hecho una lotería en el sorteo de los jueves y el sorteo de los sábados y también como no la lotería de Navidad que no sé yo si es de las que más tocan o de las que menos tocan porque es una de las tradiciones más queridas y sabiendo que quizás sea la que menos toca jugamos todos no sé si es la que menos toca es la que más compartimos es verdad y es la que procuras compartir con los amigos con la familia bueno pues eso es la que más empatizamos intentamos que si nos toca toque también a las personas que más queremos o con las que más estamos a la gente que está a nuestro alrededor tengo un cuponcito un cuponcito hay quien se pasa porque en todos sitios venden entonces yo conozco alguno de esos cojo el de la carnicería el de la pescadería el del bar el de dice pues se te va un presupuesto no 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 si le toca el carnicero pues me alegraré mucho por él pero yo no puedo llevar todos los números del mundo y el peor eslogan es ese que y si toca aquí ya ya pues muy bien pues nos alegraremos porque somos buenas personas los deja uno ahí pensar y luego la rapidez cuando toca no sé si ustedes amigos oyentes se han dado cuenta cuando toca el gordo o el segundo o el tercero en las administraciones tiene la botella de cava o de champán no hombre pero es que eso siempre hay una tienda al lado para comprar siempre a mí lo que me sorprende es con qué rapidez tienen las camisetas con el número porque en algunos sitios se ponen la camiseta porque ahora ya hay imprentas rápidas de estas en otros sitios rapidísimas y las camisetas con el número claro faltaría más no te pongas conspiranoico eso se hace en un cuarto de hora en un cuarto de hora claro hombre sí verdad claro ¿sabes el año que más madrugó el gordo? cuando están saltando con el champán que rabia que apago la tele envidia envidiosete envidia pero no sana envidia de mal envidia cochina el año pasado 2023 fue el año en que más tardó en salir el gordo ya estábamos prácticamente acabando el sorteo a la 1 y 20 cuando salió y por contra el más madrugador fue en el año 2004 que salió a los 13 minutos de haber empezado el sorteo me acuerdo perfectamente ¿te acuerdas de 2004? porque ya pierde la ilusión ¿verdad? el año pasado ahí la emoción dura toda la mañana ¿dónde va a parar? perdimos la emoción y perdimos la publicidad porque claro más publicidad cuanto más tarde sale claro porque si no ya se pierde la motivación si sale a los 13 minutos del comienzo del sorteo dijeron los patrocinadores pues ya nadie hasta aquí hasta aquí ponme hasta aquí mira he dicho antes que iba a decir la terminación que más ha salido la terminación que más ha salido ha sido en 5 que ha salido 32 veces el 5 que pareado tan bonito el 5 ya y luego el 4 y el 6 y la que menos el 6 el 1 hombre no la que menos el 1 el 1 que solo ha salido 8 veces en estos 100 y pico años nada más que tengo 1 pues bueno oye alguna vez tiene que ser mira ¿sabes dónde estaría muy bonito que tocara este año? en Valencia no bueno también en Melilla porque no ha tocado nunca ¿nunca? nunca jamás ha tocado el gordo en Melilla en Melilla con M Melilla con M en Melilla yo creo recordar que cayó un premio no hace muchos años Melilla de San Antonio Melilla Melilla Melillense nunca ha tocado la lotería así que este año con Valencia es buen sitio para que toque bueno pues esperemos que tengan suerte nuestros amigos de Melilla que tenga suerte todo el mundo todo el mundo usted también yo también todo el mundo que tenga suerte con el sorreteo extraordinario de la lotería de Navidad y ahora para acabar esta sección de efemerides porque este próximo domingo se cumplen 213 años de de la creación de la aprobación por unanimidad en las cortes de Cádiz de la creación de la lotería nacional los niños de San Ildefonso ya estarán ensayando y para acabar amigos oyentes hemos preparado esta canción empieza así como si se fuera a acabar el mundo pero no porque con esta canción Victoria bueno pues porque se llama la lotería claro se llama la lotería si en realidad es una canción de una compositora y cantante mexicana de Tijuana que se llama Adriana Ross del año 2022 y hace poquito y la canción se llama la lotería no se refiere a la lotería como la nuestra pero bueno sino a otra y tiene un subtítulo muy gracioso decía dice la lotería yo quería el valiente y me salió el borracho bueno la lotería está en muchos de nuestros dichos decimos eso de te ha caído la gorda te ha caído el gordo me ha tocado la lotería con este no sé qué que me he encontrado en fin y hay muchas canciones que hacen alusión a la lotería sí por ejemplo esta sí por ejemplo esta claro que sí la vida es una lotería para todos la vida es una lotería la vida es una montaña rusa la vida es un una tómbola una tómbola la vida es la vida la vida es el instagram de victoria moreno es arroba vicky morenos acabado en ese arroba vicky morenos vicky con q de quiniela arroba vicky morenos ese es el instagram de victoria moreno que la suerte vaya con usted querida profesora de cabecera y creto que pucha lotería y vamos a ir apuntándonos ya a lo de la salud que al final es lo más importante y acabamos todos ahí lo importante es la salud pues sí lo más importante adiós 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 buena semana igualmente arroba vicky morenos en instagram la botella que esa carta nunca queda mal cuando has visto una sirena llorando por un opal y sirve en otro cantarito y me haré por el librito todavía en la baraja no ha salido el diadito yo quería el valiente y me salió el borracho andarle cuidando las pelas y bueno para armar unos panchos 93.0